...de intercambio y por más que trata de pasar la cuerda a subir el caballete Dios la alejó de las habilidades para hacer educación física Con nosotros, Nidian Anidian, 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 Anidian Llamas a Nidian Sé que soñaré con tu regreso También quiero invitar a Bueno A Karen Paula A Bueno Karen Es la persona del curso Y por su carácter fuerte fue escogida la presidente de este curso Y como secretario, Juan Pedro Con nosotros, Karen Paula Oye, la única compañera que se da a cazar joven Claro ¡Karen Paula! ¡Karen Paula! Tengo otra compañera que presentarles Con nosotros, Fernandita Gallardo ¡Ah, buena! Chiquita, chiquita como una pepita de aquí Ella es la más tierna del curso de calle 7 Tanto sí, que se encarga de hacerle la anaya a Jaycee ¡Ah! Con nosotros, Fernandita Oye, la niña del jardín, por favor Que vengan después ¡Aero! Quiero invitar también a esta sala de curso A Katy Contreras A Katy Contreras A mí no me vas a eliminar ¡Vaya, la niña del jardín, por favor! ¡Oh! Quiero invitar también a esta salita ¡Más respeto, güey! A Catalina Vallejo Y Eliana Alvacetí Hola, Paco, muchachas del curso Esperan a que se les pase por delante Sobre todo Si alguien se acerca al cucho y rumino a Fede Capace de todo por sus cololos Con nosotros, Cata y Eliana María Juárez ¡Ah! Son gemelas, son gemelas, son gemelas Y solteras Con gemelas Y solteras ¡Eh! 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 Y quiero hacer pasar también A Camila Andrade y Camila Nats Una se encarga de hacer las cosas y hacerlas bien Y la otra llora por los pasillos extrañando a Alfonso ¡Vamos! Camila y Nats Camilas, 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 Camilas Una ola, la otra, chao Una ola, la otra, chao Chao A ver, a ver Una ola, la otra, chao Párenme la música, párenme la música, párenme la música, párenme la música Una ola, la otra, chao El rector del colegio Chao, chao, chao El rector del colegio, que soy yo, les permití venir con Jeans hoy Pero esto no debe estar al lote Y paren de tirarme papeles Oye, por favor, las señoritas parrilleras, paremos el show Esto, esto no debe estar al lote, por favor Fila de hombres, fila de mujeres Desafío matemático Desafío